El fuego se combate con fuego. Charo tiene su marido. No voy a permitir que inquieta el mío. Aquí habrán sorpresas. Me voy a Barcelona, España. Me trae a mi Fernandita. ¿A Barcelona? ¿Y mi vieja sabe? No, todavía. ¿Sabe qué? Y más sorpresas. Bebito, por favor, perdóname. Ya te dije, por favor, no sigas insistiendo. ¿Qué fue? Al fondo hay sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. ¿Marina, mi hermano, ustedes se frecuentan? Sí, se ha enamorado de mí, a pesar de mis advertencias.